En el 2013, en el crepúsculo del PlayStation 3, a tan solo unos meses de que saliera la que era en ese entonces la nueva generación con el Play 4, me dicen que así es como funciona el tiempo, salió un título exclusivo de PlayStation creado por el gran estudio californiano Naughty Dog, considerado uno de los estudios con mejor pedigríe en la industria, a pesar de su nombre. ¿Quién agarró ese chiste? ¡Felicidades! Naughty Dog estaba recién salidito de trabajar en su exitosísima trilogía de Uncharted, pero con The Last of Us intentó algo completamente diferente, dejó la acción desenfrenada y el estilo cinemático hollywoodense de película de alto presupuesto con un protagonista simpático que va de una alocada situación llena de acción a la siguiente, por una experiencia post-apocalíptica más íntima, con una narrativa más seria enfocada en temas más pesados, basada en la supervivencia y discreción más que en la acción desenfrenada que le había dado tanto éxito. Y fue todo un éxito, hasta la fecha The Last of Us sigue siendo considerado uno de los mejores juegos de la historia, vendió millones de copias, ganó cientos de premios y ayudó a hacer que la pregunta de si los juegos deben de ser considerados arte y deberían de ser tomados igual de en serio que las series de televisión o películas, pasara de una discutida solamente en los rincones del mundo de los videojuegos a un escenario más general y popular. Un año después, con esto de que ya había salido el Play 4 y Sony no está en el negocio de la caridad, se lanzó una versión remasterizada del juego para esta consola. Así que a pesar de lo increíble que es este juego y de lo que ha significado para la industria y lo que ha hecho por ella, después de 9 años de la versión original y 8 de la remasterizada, la pregunta que todo mundo se está haciendo es ¿realmente era necesario que hicieran una versión rehecha de este clásico título y vale la pena? Así que veamos qué es lo que dice la crítica sobre esta versión vuelta a ser desde cero para el Play 5 y a ver si podemos encontrar una opinión general. Buenos días Latinoamérica, buenas noches mundo, bienvenidos a Game Juice, donde les traemos los temas más jugosos del mundo de los videojuegos. Soy Ferkesimopi. En cuanto a si vale la pena regresar a esta experiencia si ya habías jugado el juego original, ahí es en donde hay más discrepancia de opiniones y donde obviamente la respuesta termina siendo más subjetiva. Básicamente, si eres un gran fan de la serie que ya planeaba darle una revisitada al primer juego, esta es la mejor versión y te va a encantar. Pero si no planeabas regresar porque ya lo habías jugado las veces suficientes para ti, no hay algo que realmente te vaya a empujar a gastar $1,800 pesos por esta versión. La mayoría de las reseñas que leí concuerdan con que esta es la mejor versión y que todas las nuevas y extensas opciones de accesibilidad hacen que valga la pena. Si el original por alguna razón no te había gustado, esta versión no te hará cambiar de opinión. De igual manera, si se te hizo un juego pesado y con temas fuertes de digerir, no esperes algo diferente, sigue siendo la misma intensa y devastadora experiencia que hace 9 años. Pero bueno, esa es la opinión sobre si tenía que existir esta versión. Básicamente, no hay una respuesta correcta o incorrecta y va a depender de cada quien, pero sí es un remake hecho y derecho aumentando y mejorando toda la experiencia visual de la mejor manera posible, usando el material que ya habían grabado de los actores hace años de forma fantástica, recreando sus actuaciones como no habían podido hacerlo antes por las limitaciones tecnológicas, acercándose más a su visión original. Si no has jugado este clásico, entonces esta es la mejor manera de hacerlo. Después de todo, es la recreación de uno de los mejores títulos y narrativas en la historia de los videojuegos, con toda la maestría técnica de Naughty Dog, aprovechando las capacidades del Play 5 para traer esta historia a una nueva generación. Ya que revisamos la parte más general y discutimos la pregunta más común que se hace sobre el juego, revisemos lo que dice la crítica sobre el apartado técnico. Ya mencioné algunas cosas y como se pudieron haber dado cuenta es una joya, pero para los que todavía estén dudando de si realmente hay una gran diferencia entre esta versión y la remasterizada del 2014, tienen que saber que ni se comparan. En todos lados donde he leído enfatizan que esta es una versión hecha desde cero, que resalta las enormes capacidades del Play 5. No es el mismo juego con una nueva capa de pintura puesta encima, es la pintura vuelta a ser en un marco más costoso con los mejores óleos posibles. Qué bueno que sí le eché ganitas en las clases de español de joven, gracias a eso puedo hacer analogías así de perronas. Todavía hay gente que cree que este juego está hecho con el mismo motor gráfico que el original, pero eso no es cierto. Es el motor gráfico que se usó para la segunda parte mejorado exclusivamente para el Play 5. Tampoco tomaron los activos de la segunda parte y los rehusaron para esta versión y solo cambiaron modelos y locaciones. Todo es nuevo y dicen que se ve hasta mejor que las usó dicha segunda parte. Y también aprovecharon para mejorar la inteligencia artificial de los compañeros y enemigos y hacer el recorrido por las distintas locaciones más ágil e intuitivo. Los personajes parecen otros gracias a que se pudieron utilizar las actuaciones de los actores como nunca antes. No solo es cosa de mejores modelos, la forma de los rostros y expresiones son completamente nuevos. Así que el consenso de lo técnico es que es una chulada maravilla de presencial y se ve que Naughty Dog sí le echó todos los kilos y no hicieron una chamba al aventón. Este sí es un remake de Adevis. La única queja que encontré de lo técnico es que para algunos esta versión se ve demasiado limpia y le quita esa sensación de rudeza y de deterioro de lo original. Yo creo que ese es un caso de nostalgia cegadora y de comparar cosas diferentes. Pero cada quien. Yo nomás ando reportando y agrupando lo dicho sobre el juego para que puedan tener una idea general sobre el título. Ahora en lo que concierne a la jugabilidad, ahí las cosas se ponen más complicadas. Verán, Naughty Dog dejó los controles del primer juego intactos. No agregaron nada de las nuevas mecánicas de la segunda parte como poder esquivar hacia los lados o echarse pecho a tierra. Esto en parte es para no tener que cambiar radicalmente el diseño de los escenarios y de los enfrentamientos. Y en otra parte para que cada uno de los juegos se distinga entre sí y para retener ese saborcito clásico. Esto puede gustar más a los veteranos de la serie, pero para los que le estén entrando a esta historia por primera vez, tal vez algunas mecánicas les parezcan un tanto anticuadas. En general, esto no le disgustó a la crítica y hasta hubo reseñadores que jugaron el juego por primera vez que disfrutaron de la jugabilidad, pero sí notaron que hay algunas limitaciones en los combates, sobre todo en los mano a mano. Otra cosa que se destacó y es importante mencionar es que muchos sienten que este no es un juego divertido. Aclaro, eso no es decir que es malo o que la jugabilidad apesta o que es repetitivo. A lo que se refieren aquí es que es una experiencia emocionalmente exigente y tensa. No es un juego que te deje sonriendo. Los que jugaron la segunda parte entenderán más este punto. Lo más alabado de la jugabilidad y del título en general son todas sus extensas opciones de accesibilidad. Naughty Dog tomó todo lo que aprendió e implementó del segundo juego y lo expandió en este remake. El estudio se ha convertido en el parteaguas de la accesibilidad en los juegos. En el remake hay algo para todos, ya sea gente sorda o con problemas auditivos o que no pueda ver o con algún tipo de problema visual. Las opciones son de las más extensas e inclusivas en cualquier juego. Después de estas opciones, lo más alabado de este juego es su historia. No hubo cambio alguno más que en la representación visual de las cinemáticas y del juego en general, pero las actuaciones y audio siguen siendo los mismos y la historia sigue manteniendose igual de pegadora y excelsa que hace nueve años. Ha aguantado el pasar del tiempo y el ritmo y el desarrollo de los personajes y sus interacciones siguen siendo igual de apreciados y alabados que antes. El consenso general es que este remake es una clase maestra de cómo hacer un remake y sigue demostrando que hasta la fecha The Lost of Us, ahora Part 1, sigue siendo uno de los mejores momentos en la historia de la industria de los videojuegos. ¿Era necesario que hicieran un remake de un juego que ha demostrado una gran resistencia al paso del tiempo? Si se habla de ser necesario ya poniéndonos muy precisos y exigentes, tal vez no, pero la experiencia que se pueda tener con este remake dependerá de cada quien y de su historia con el juego. Lo que sí es que tampoco es la gran controversia que muchos trataron de inventarse. Naughty Dog realmente se esforzó con esta versión y si es tu primera vez, esta es la mejor forma de jugarlo. ¿Jugones? ¿Ya habían jugado The Lost of Us? ¿Le van a entrar al remake o se van a esperar a que baje de precio o salgan el nuevo PlayStation Plus? Díganme sus más íntimos pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para que sigamos creciendo. Y piquen la campana como el escorbuto pica a los que no comen frutas y verduras para que les avisen cuando suba nuevos videos. Recuerden lo que decía el empresario David Enfirio Silvante Carcasas, adoramos a héroes, reyes y santos, pero no existe ente alguno que pueda salvarnos de nosotros mismos. ¡Nos vemos! ¡Rifense! ¡Felicenvados!